¡Golboriano! Es muy tarde Pero igual voy a hacer el saludo ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo soy Benjamín Wolf y esto es Benjamín Wolf Clips Empecemos el video El día de hoy mi gente Les traigo un videito Bastante especial Es un tip nada más Un tip que yo quiero compartir contigo Alguien compartido conmigo Y yo lo quiero compartir así contigo Trata de como nosotros Vamos a limpiar nuestras joyas Vamos a hacer que Tenga más brillo nuestras joyas Nuestros collares, pulseras de plata Lo que sea, que sea de plata Esto va a brillar mucho más ¿Cuál fue? ¿Cómo es la historia? Pues la historia No voy a tardar mucho en contártela Porque más quiero ya que veas Los resultados que tuve Con este experimento Le comentaba a un amigo Que tenía un collar de plata Que no brillaba nada Siempre estaba opaco Y él me dijo Échale Coca-Cola Y vayamos a ello Primer video que tengo acá Es sobre este tipo de cosas Te muestro acá un experimento Ahí está Le hago un stop Acá del video Para que veas Esa zona del collar Un extremo Y luego te hago ver El otro extremo También como está En definitiva gente Tenemos buenos resultados Y ya lo vas a ver Ahora En que se diferencia Este video a los demás Ahí te hago ver El dije también Extremo y extremo Te hago ver los dije Bueno Yo sin lugar a dudas Lo único que hice Creo que es Lo más chévere Que no haces nada Simplemente le dejas En la Coca-Cola Y ya lo vas a ver Acá en el video Urguriano Ahí estamos metiendo El collar Y ahí en el vaso El dije también Y ahí vamos a poner Mira todo La Coca-Cola Coca-Cola A meter gente A meter A llenar ese vaso Hasta la mitad Ahora yo estaba pensando ¿Qué pasa si lleno Con todo el vaso? ¿Tendrá más poder? No sé O solamente Basta que lo pase Al collar En el vaso No sé Simplemente decidí Un poco que lo pase Y un poco llenar El vaso Y entonces dije Hasta la mitad Y bien Entonces hasta acá Llegamos Y te voy a mostrar Ya el otro proceso Esto lo hice Pasando un día Acá ya estoy Quitando el collar Empecé en la noche Lo dejé hasta La noche Del día siguiente También te hago acá Un stop Para que veas Que ahí yo Realmente lo veo Clarísimo Y lo vas a ver Tú también Ahí lo estoy quitando Gente Ya lo estoy sacando Vale Al collar Ahí está El dije También lo estoy quitando Este es un video Así Un experimento Gente Y si tú ya tenías Un tip De cómo hacer brillar Estas cosas De plata Bueno Ahí ya está Un tip más Un tip más Y ahí está Gente Nunca Nunca Se me había ocurrido En realidad Este Una vez Le había consultado A mi madre Y mi madre Me decía Que lo lave Simplemente Con ace O pasta Pero no gente Realmente Al final Usé el ace El ace Perdón Acá Detergente Usé el detergente Simplemente Para ya Lavarle Que esté Estaba con Coca-Cola Todo Con dulce Quitarlo Todo eso No vaya a que Me venga A picar Las hormigas Acá Eso sí Lo quite Todo Lo que es Coca-Cola Lo he quitado Ya le enjuago Lógicamente Y yo veo Ahí en bastante Brillo Mi gente Ya realmente El resultado Que he tenido Para mí Es muy positivo Es bastante Óptimo Y te lo recomiendo Te lo recomiendo Aquí nos diríamos Me lo pasaron A mí El dato Y yo te lo paso A ti Volvoriano Ahí está Ya está Ya Brillante Está brillando De verdad Mira que Me manda Una luz Ahí está Volvoriano Esos son los resultados Que he tenido Para mí Bastante Positivo Satisfactorio De verdad Y espero Que tú también Sientas Esa satisfacción De haber logrado Así como este tip Que te estoy dando Aquí en el canal Mi gente Si no lo sabías Pues ahora ya estás Ya estás aprendiendo Acá Gracias a Benja Wallcliff Un canal Que está hecho Para compartir Información Compartir los datos Compartir cosas Que sirvan Y si te ha servido Este video Justamente Espero Que me apoyes Con tu like Y Bueno Suscríbete Tú y yo Nos estamos Viendo En el próximo video Mi amigo Chao